Bueno, entonces proseguimos con la explicación y voy a darle a entrar a sus compañeros Ok, entonces estábamos en esta parte explicando lo que todo se hace a propósito, los políticos buscan siempre una estrategia para confundir o para distraer precisamente la atención vemos aquí entonces que hay unos errores sintácticos por ejemplo este el gobierno gobierno destinan 5.5 millones de dólares para apoyar campaña de la marca Perú ahí hay una imprecisión y esa impresión es un error de sintaxis ¿Por qué? porque este estamos hablando entonces que aquí en este periódico que este el gobierno destina 5.5 millones para apoyar la campaña de Marca Perú ¿De qué marca? ¿Qué Perú? O sea marca de una compañía marca de un producto marca de algo que quedó este marcado ¿A qué se refiere? entonces este aquí en ese uno falta de implicación el error se produce cuando se termina la idea o no se llega a predicar la acción del sujeto dentro de la oración por ejemplo los parques naturales que fueron declarados patrimonio de la humanidad y que por razones políticas serán dadas en concesión para realizar explotaciones petroleras aquí tenemos precisamente estos errores dice este los parques naturales que fueron declarados patrimonio de la humanidad y que por razones políticas serán dadas en concesión para realizar explotaciones petroleras aquí no solamente tenemos una falta de implicación que está diciendo el error se produce cuando cuando no se termina la idea o no se llega a predicar la acción del sujeto dentro de la oración entonces aquí falta la idea completa como quedaría ir a los parques naturales que fueron declarados patrimonio de la humanidad deben ser protegidos y que por razones políticas estos mismos serán dados en concesión para explotación con fines petroleros ahí ya tenemos una aplicación no una falta de implicación unos ejemplos dice los libros de escritura pictográfica que conservan historias transmitidas de generación en generación ahí tenemos este error entonces cual sea lo correcto los libros de escritura pictográfica que conservan historias transmitidas de generación en generación han sido robados ahí ya terminamos la oración y está implicando la acción este otro ejemplo que está errónea dice el lenguaje que es un curso necesario para los que se llevan después ahí ya no quedó claro ni concreto entonces como sería la forma correcta sería el lenguaje que es un curso necesario para los que se llevan después debe ser aprobado con 13 aquí se refiere a 13 hay que 13 alumnos pero ya está mayor hay una implicación mayor discordancias incorrecto que es una discordancia y se produce cuando las palabras no comparten los mismos rasgos gramaticales es decir las marcas de género y número discordancias incorrecto hacen muchos meses quienes hacen muchos meses cual será lo correcto hace muchos meses otro ejemplo de lo que sería incorrecto de esta discordancia sería habrán días en que no te veré lo correcto es habrá días en que no te veré y esta palabra habrán esta discordancia también es muy recurrente en nuestro uso cotidiano habrán que pasar los alumnos lo correcto sería habrá que pasar los alumnos otro ejemplo es carta conteniendo información la carta que contiene información o carta conteniendo información otro de los grandes errores que hacemos es hubieron muchos problemas lo correcto es hay muchos problemas o hubo muchos problemas no este decir hubieron muchos problemas entonces como ustedes empezaron a dar cuenta cuando nos empezamos a analizar decimos si tenemos estos errores de lenguaje incluso este yo los he cometido y precisamente porque los cometemos como hace rato lo mencionaba es por costumbre es por el uso de la lengua es porque también lo hacemos por repetición muchas veces este incluso cuando vemos que un superior lo utiliza o un político lo utiliza creemos que está este bien escrito o bien empleado y muchas veces hacemos por mimesis una repetición sin este realmente investigar o darnos cuenta de que sea correcto o sea equívoco este otro de los errores es habemos muchos escritores y lo correcto es somos muchos escritores esta palabra habemos no existe pero nosotros hacemos un barbarismo habemos muchos preocupados somos muchas personas preocupadas o somos muchos los que nos preocupamos habemos es incorrecto ejemplo de discordancia nominal le pedí prestado una mochila a José lo correcto o sea le pedí prestada una mochila a José porque está diciendo prestado y mochila aquí que es lo que estamos pidiendo prestado la mochila y la mochila es término femenino entonces le pedí prestada una mochila a José por eso es una discordancia nominal otro ejemplo es es seguro como te comenté la renuncia del director lo correcto es segura como te comenté la renuncia del director otro ejemplo de la discordancia nominal luego también tenemos discordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado la frase incorrecta es una combinación de genio para los negocios y buena suerte convirtieron a Ricardo en uno de los hombres más ricos de la región entonces ¿cuál sería lo correcto? una combinación de genio para los negocios y buena suerte convirtió nos convirtieron a Ricardo en uno de los hombres más ricos de la región entonces también este núcleo del sujeto con el núcleo del predicado muchas veces lo utilizamos mal el otro ejemplo es aquella muchedumbre exasperada marcharon hasta la plaza Bolívar lo correcto aquella muchedumbre exasperada marchó hasta la plaza Bolívar como les decía el ejemplo de antes de que nos cortara el zoom si ustedes empiezan a leer las pancartas de esa manifestación ahorita bueno el rato que tengan oportunidad de ver las noticias hay muchos errores no solamente ortográficos sino también de concepción de la idea antes de que me bueno cuando me interrumpió el zoom yo le estaba poniendo el ejemplo de que había muchas pancartas que decían salva a los niños porque no merecen morir vamos a entrar a tecnicismos también aquí por eso hablamos que había jerga lenguaje técnico y demás todo esto que vimos en clases anteriores porque están protestando están protestando porque se quiere o sea no quieren que se despenalice la suspensión de la gestación es decir la despenalización del aborto no quieren que se despenalice y entonces se empiezan a meter cierto discurso como les decía muchos lo hacen no porque no tengan idea sino para confundir o para exaltar entonces de repente vemos que dicen es que están matando a niños inocentes un médico diría niño es cuando ya nació niño niña infante cuando está dentro del viente es producto cuando tiene unos meses de gestación es molécula o qué es entonces para evitarnos tanto le llaman producto entonces si se fijan en las pancartas qué es lo que están haciendo están llevando una redacción no es que esté fallida sino va implícita una ideología recuerdan cuando yo les comentaba cuando la comunicación yo les decía esta mención de que la comunicación es poder y que en la comunicación va ideología aquí lo vemos claramente entonces mucha gente que aquí lo que se busca precisamente con el error es causar empatía causar empatía con la demás población y sobre todo con la población que no tiene una visión amplia del concepto del lenguaje y de la utilización correcta del lenguaje entonces mucha gente va a decir sí es cierto vamos a unirnos a la este a la causa porque el vamos a salvar muchas vidas de niños entonces de repente la gente empieza a conceptualizar se acuerdan cuando vimos esta parte de esa segunda clase o tercera cuando vimos que les decía que cuando nombramos una cosa la conceptualizamos y una vez que la nombramos y la conceptualizamos la hacemos propia entonces en esta parte funciona porque están diciendo ya después vemos pancartas que dicen están matando a nuestros niños ya no es no a la penalización a la despenalización del aborto es salvemos a nuestros niños porque están matando a nuestros niños entonces vean como un concepto está totalmente alejado de la realidad de otro concepto y así se generan disturbios así se generan conflictos por eso es muy importante ver analizar y entender con qué propósitos hay errores o barbarismos cuál es la finalidad dentro de las pancartas anuncios discursos a otros dos ejemplos de esta discordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado aquí es incorrecto poner el 40% de ellos creen en fantasmas lo correcto sería el 40% de ellos cree en fantasmas no creen otro ejemplo de la discordancia entre adverbio y adjetivo vean como también cuando ya ponemos el uso de las normas gramaticales encontramos estos errores de discordancia transverbio y adjetivo lo incorrecto es la lámpara ha quedado medio torcida lo correcto es la lámpara ha quedado medio torcida no media torcida otro de los ejemplos nos dice estos chicos son los mejores dotados de la clase eso sería lo incorrecto lo correcto estos chicos son los mejores dotados de la clase son los mejor dotados no los mejores dotados luego tenemos la otra error que es la discordancia entre pronombres y objeto directo e indirecto el ejemplo incorrecto es dale agua a los pajaritos lo correcto es dales agua a los pajaritos aquí lo marcado en azul tenemos que ver que arriba está incorrecto porque se dale agua a los pajaritos si son muchos esto sería dales no dale otro de los ejemplos es que es el equivoco dice la hoja de asistencia se las entregué a ustedes lo correcto es la hoja de asistencia se la entregué a ustedes porque es una hoja no son muchas hojas sería correcto serían las hojas de asistencia entonces se las entregué a ustedes entonces tenemos que ver entre los pronombres de objeto directo e indirecto que es otro error de discordancia creo que la discordancia es cuando no concuerda el uso inadecuado de las preposiciones el ejemplo es se celebró una misa en memoria a los mártires que lo correcto sería se celebró una misa en memoria de los mártires no a los mártires luego tenemos en el segundo ejemplo de acuerdo a la a lo conversado tú nos representarás lo correcto sería de acuerdo con lo conversado no a lo conversado tú nos representarás el siguiente ejemplo se compró una cocina a gas lo correcto sería se compró una cocina de gas no a gas y el último ejemplo de esta parte sería es un jarabe muy bueno para la tos incluso hasta lo vemos como se repite en los comerciales ahorita que van a empezar ya las las temporadas de frío donde se incrementan las enfermedades respiratorias vemos que los comerciales así lo dicen jarabe para la tos y lo correcto debe decir jarabe contra la tos pero porque lo hace hablábamos del uso de la colo el uso coloquial del lenguaje y los modismos incorrectos pero que a veces pasan por correctos cuando estudiaba y trabajaba estuve trabajando en una agencia de publicidad y ahí hay un departamento ese departamento que se llama departamento de comunicación en el departamento de comunicación se divide en corrección de estilo y yo recuerdo esto porque se estaba haciendo un jarabe no era para la tos recuerdo que ese jarabe se transmitió en un canal local que era el canal 4 de Televisa que es el canal de la ciudad o para la ciudad más bien el canal para la ciudad hicieron un comercial pequeño y de un presupuesto bajo entonces su crawl es una marca de un jarabe un elixir más bien y este elixir sirve para la mejora de la memoria y entonces era lo mismo un jarabe para la memoria más bien sería o mejor dicho empleado sería un jarabe para la mejora de la memoria no un jarabe para la memoria pero es más largo la publicidad hay principios en la publicidad se dice que los mensajes deben ser cortos ¿por qué? porque el público va a retener o retiene mejores mejor retiene mejor los mensajes cortos aunque sean erróneos y es por eso que estratégicamente se utilizan los errores del lenguaje como la palabra que también les acabo de comentar hace rato un barbarismo cuando dije más bien entonces dice mejor no más bien y entonces esta palabra de más bien la repetimos porque nuestro entorno la repite en muchas ocasiones cometemos sin querer porque lo mecanizamos otro de los problemas que debemos evitar es el mal uso de preposiciones la forma incorrecta es de acuerdo a tu pedido y lo correcto sería de acuerdo con tu pedido el siguiente ejemplo nos dice cuestión a resolver o sea cuestión que resolver esto el tipo de más de las preposiciones la vemos muy utilizada con los políticos esto de cuestión a resolver lo he escuchado lo he visto lo he leído en muchos discursos y les comentaba que cuando este el discurso de X partido venía así yo le decía es que aquí tiene estos errores déjalos así porque con esto de las explicaciones la gente lo va a entender más si lo damos corto aunque sea mal aunque sea largo no nos interesa que la gente lo razone nos interesa que la gente se emocione entonces yo digo es cuestión a resolver la problemática la gente no se va a estar preocupando es que se dijo mal es cuestión de qué resolver no es cuestión a resolver y aquí lo que está emocionada la gente sería porque me van a resolver mi problema y entonces bravo bravo eso es lo que le interesa a los políticos que la gente reaccione a los impulsos a que razone y luego reaccione entonces es por eso que este los mesas están construidos con este intención la siguiente cartas a contestar que lo correcto sería cartas por contestar este otro este ejemplo también muchas veces lo repetimos bajo ese punto de vista es más bien desde ese punto de vista no bajo porque estamos hablando entonces si es bajo entonces sería alto entonces es incorrecto entonces era desde ese punto de vista el siguiente ejemplo empapado de lágrimas más bien sería empapado con lágrimas aunque estamos haciendo una analogía más escritos empapado de lágrimas empapado con lágrimas si hacemos el buen uso de la preposición luego hablo delante mío no lo correcto es hablo delante de mí habló delante de mí no habló delante mío detrás está detrás tuyo lo correcto es decir está detrás de ti porque tuyo es que te pertenece esto es tuyo y de ti es que están hablando de la persona entonces hay que tener mucho cuidado con esta forma de expresar luego está cerca nuestro lo correcto está cerca de nosotros lo que pasa es que aquí también acortando porque también podría ser está cerca de nuestro entorno ahí sí estaría correcto pero hay una palabra que le está dando contexto y que le está dando precisamente un uso correcto de la preposición pero si yo lo corto y digo está cerca de nuestro entonces sí está el uso de la preposición está mal empleado luego seguimos con quedamos de quedamos de que iría sería el otro ejemplo y lo correcto es quedamos en que iría no de que pero también el uso de que se conoce como de que ismo y lo tenemos muy bien arraigado el mal uso de las preposiciones seguimos con esto de forma incorrecta es diferente a tu pago lo correcto es diferente de tu pago no es diferente a tu pago sentarse en la mesa sentarse a la mesa bueno aquí también vamos a ver el uso correcto porque también si te estás sentando encima de la mesa es decir acá encima entonces será correcto pero si te vas a sentar a comer entonces sería sentarse a la mesa no sentarse en la mesa muchas veces tenemos la mala costumbre siéntate en la mesa o sea siéntate a la mesa para que vamos a comer discrepo con usted no bien discrepo de usted no discrepo con usted en base a tu pedido lo correcto sería sobre la base de tu pedido no en base porque en base nos llevaría precisamente un ejemplo esto es un envase no estamos hablando de esto estamos hablando sobre la base a tu pedido respecto al pedido o sea respecto del pedido ocurrió de casualidad lo correcto es ocurrió por casualidad no de casualidad porque no la casualidad es de como si esto fuera de no es respecto por una casualidad por casualidad luego en favor de los niños es a favor de los niños esta frase era lo que yo les decía hace rato con las con la marcha y veamos estamos marchando estamos luchando en favor de los niños desde ahí hay una construcción mal a favor de los niños pero ahora diría como a cierto les explicaba no son niños ya nacidos es el feto que todavía se le conoce como producto pero como les decía hay una estrategia para que se utilice mal el lenguaje y la gente lo pueda captar la siguiente es en relación a y lo correcto es con relación a y la última es enfrente a y lo correcto es enfrente de no enfrente a vamos a ver entonces la redacción de los párrafos según el esquema de contenido vamos vamos a leer el texto que indique la idea principal dice el cimiento de una buena parte de las tecnologías emergentes es la fibra óptica una serie de avances realmente extraordinarios en los últimos 15 años han abatido los costos y aumentado la capacidad de esta los sistemas basados en tecnologías óptica ha aumentado drásticamente su capacidad por ejemplo hace varios años un sistema de 40 megabytes se consideraba de muy alta velocidad actualmente son comunes los sistemas comerciales de 10 gigabytes por otro lado los fabricantes han reducido drásticamente su costo a medida que la tecnología ha madurado y ha aumentado la producción en masa de los sistemas el costo de su uso ha caído exponencialmente desde 1975 aquí ¿qué es lo que tenemos que ubicar? la idea principal y la idea principal es la más importante del texto ¿cuál es la idea principal? que nos está hablando precisamente del avance tecnológico del uso de los bytes y los megabytes luego es comprender dentro de sí mismo el dato más relevante ¿cuál sería el dato más relevante? que es mientras avanza la tecnología está en desuso cierta tecnología la siguiente de ella se desprenden las ideas secundarias que complementan la información esto es muy importante porque luego cuando les dejo precisamente la tarea luego les digo ubíquenme que me ubiquen ya sea del texto de la película del audiovisual la idea principal ideas secundarias porque muchas veces nos las explica o lo explicamos en primaria secundaria prepa incluso en universidad y cuando tenemos que hacer una lectura y luego nos piden una réplica para ver de qué se trató el texto qué entendimos o la película o el fenómeno luego de repente no sabemos y lo que hacemos cuando es tarea buscamos el resumen en San Google y ponemos el resumen pero no ponemos lo que nos está pidiendo lo que estoy pidiendo que es la idea principal o luego les pongo debatan la idea principal y ahí viene el gran problema cuando vemos argumentación les digo es que la idea principal está en el argumento ahora quiero que debatas el argumento y me empiezan a contar la historia y le digo no, no me cuentes la historia quiero que me ubique en la idea principal y quiero que me ubique en los argumentos y que me debata en los argumentos les digo esto porque ya tuve un pequeño roce con uno hace años que este me estaba haciendo un protocolo de tesis y de repente pues yo le dije a ver explícame de tu propuesta cuál es la idea principal que quieres atacar del fenómeno que estás observando y me empieza a leer es que como la imagen pública podemos ver que la imagen pública como lo dice fulano de tal digo no, no no me leas lo que dice fulano de tal dime qué estás tú ubicando dentro de la problemática que me estás exponiendo así cuál es la idea principal qué es lo que tú vas a debatir no, es que por eso yo le estoy diciendo que aquí como dicen la construcción de la imagen a ver, a ver no me leas lo que dice la construcción de la imagen cuál es tu tesis o sea qué es lo que tú me quieres dar a entender cuál es la problemática y otra vez no, precisamente es que déjeme acabar le digo ok, te dejo acabar ya no lo interrumpí y me aventó todo un choro y le digo ok ya entendí eso lo sé espero que con lo que hayas leído ya te hiciste cuenta que no he encontrado la idea principal no, es que sí es que la idea principal es todo no, a ver un texto como lo estamos viendo ahorita está conformado por una idea principal e ideas secundarias también cuando nosotros hacemos párrafos en los párrafos tenemos idea principal idea secundaria entonces todo un texto es una compilación de ideas quiero que me expliques le dije al alumno en qué consiste tu tema no, ya se lo expliqué no lo que me acabas de leer son este citas pero yo no quiero yo no me quedo entendido qué es lo que tú pretendes estudiar o sea qué pretendes aclarar qué pretendes y de ahí no lo sacaba no lo sacaba no lo sacaba y hasta hizo coraje y bueno todo lo demás pero nunca este entendió es por eso que aunque suena fácil ya está es un poco repetitivo lo que estoy diciendo pero debemos de entender cómo nos hacemos de la idea principal entonces por ejemplo vamos a seguir el texto dice la idea principal el cimiento de una buena parte de las tecnologías emergentes es la fibra óptica una serie de avances que realmente extraordinario en los últimos 15 años han abatido los costos y han aumentado la capacidad de esta los sistemas basados en tecnologías óptica han aumentado drásticamente su capacidad por ejemplo hace varios años un sistema de 40 megabytes se consideraba etcétera etcétera ya leímos entonces vean la idea principal es el cimiento de una buena parte de las tecnologías emergentes es la fibra óptica van a hablar que con la fibra óptica pues se ha dado una mayor transmisión de datos y las ideas secundarias es ya lo que nos viene desprendiendo entonces la idea principal es la idea más importante del texto comprende dentro de sí dentro de sí misma el dato más relevante de ella se desprenden las ideas secundarias que complementan la información estrategias para reconocer los esquemas de contenido de lo que nos nos importa o que nos nos va a ocupar mucho leer para comprender si yo leo y no comprendo ya estoy perdido lo que yo siempre les recomiendo es un texto leerlo tres veces aunque sea este una cuartilla tres cuartillas o si el texto es amplio hay que leerlo tres veces ¿por qué es la recomendación de tres veces? la primera lectura es exploratoria es decir leo para ver de qué trata la segunda lectura es de comprensión lo vuelvo a releer ah ahora ya estoy entendiendo qué es lo que me está diciendo la tercera lectura es de análisis en la lectura de análisis entonces ya empiezo a identificar idea principal ideas secundarias y estoy ya comprendiendo cuál es la finalidad o qué pretende el autor con el texto si yo no leo un texto tres veces voy a tener totalmente un problema para la comprensión pero muchas veces nos da flojera leerlo incluso a veces medio leemos medio leo pero ya está ya 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 entendí pero qué pasa cuando tengo que dar una explicación me hago bolas muchos de los que reprueban los exámenes para entrar a una universidad del estado es en la parte de la comprensión de texto si ustedes aplicaron en la universidad de la UNAM la UNAM tiene mucho esto la UNAM le da mucho énfasis a la comprensión lectora entonces generalmente muchos dicen que yo sé matemáticas yo sé física y saqué por 10 ¿por qué no pasé? ¿por qué mi compañerito que es medio burro que no yo le ayudaba yo le hacía las tareas de matemáticas de física porque pasó pero resulta que ese alumno medio burrito era aplicado en comprensión y pues tenía esa habilidad y fue la parte que le ayudó a pasar entonces es por eso que nosotros tenemos ya que cambiar nuestra actitud para poder tener una mejor aptitud y es empezar a leer los textos más de una vez una vez que ya leí para comprendí luego releer para identificar la idea principal luego tengo que subrayar